Este es el terreno, acá me acompaña Lipe, que ha venido conmigo para mostrarles este bonito terreno que está en venta. Las medidas de este terreno son las siguientes de largo tiene 22 y medio 22 metros y medio de largo y de ancho 11 metros y medio Digamos a alguien que quisiera construir pero no tiene donde, esta es una buena oportunidad Acerquémoslo más acá al fondo para que puedan notar que todo el terreno está plano Este video es informativo y pagado por el cliente quien buscó nuestros servicios publicitarios Bueno amigos, estamos con un nuevo video y en esta ocasión me he venido hasta Barrio del Roble, acá en Chirilagua Allá al fondo podemos observar la entrada principal hacia la ciudad de Chirilagua Y en esta ocasión me he venido hasta este barrio porque acá está una lotificación Entonces he venido para mostrarles un terreno un lote que está en venta Acá Acá podemos observar la calle La calle principal que conduce hasta la ciudad de Chirilagua hasta el centro Entonces acá me encuentro en la entrada principal de la lotificación Es un barrio bien tranquilo Bien bonito y muy fresco acá el lugar Les voy a mostrar el terreno Esto es para todo aquel interesado en querer comprar su terreno Acá en Chirilagua Miren Acá está la la entrada principal Acá Esta es la única casa que que han construido acá en esta lotificación bien bonita la caja por cierto Miren Entonces allá al fondo hay más lotes y acá están otros algunos que ya los han empezado a acercar a cerrar con muros o o con cerco o postes con alambre así como está este Este es el terreno Acá me acompaña Lipe que ha venido conmigo para que mostrarles este bonito terreno que está en venta Las medidas de este terreno son las siguientes De largo tiene 22 y medio 22 metros y medio de largo y de ancho 11 metros y medio Sí De acá del tapial hasta allá hasta donde está el el falso El precio en el que se está vendiendo este terreno es por la cantidad de 35 mil dólares negociables para todos los interesados en querer comprar un bonito terreno acá en Chirilagua nuevamente repito el precio de este terreno es por la cantidad de 35 mil dólares negociables ahí pueden llamar a los números que estamos presentando Este terreno se encuentra en estos dos árboles bien grandes miren está este y está el otro aquel y este y el terreno está plano miren plancito no está tan retirado de la entrada de la calle principal claro para allá al centro de Chirilagua acá está el acceso a los mototaxis hay este acceso a poder tener agua potable luz eléctrica si porque está acá en la ciudad no está retirado de la urbanización o de todas las casas ahí enfrente hay bastantes casas entonces está bien bonito está bonito el terreno para todo el que quisiera comprar y están esos árboles y esas palmeras que es para adornar para darle una buena vista acá a la lotificación y estos están enfrente del terreno miren ve entonces vamos a pasar acá para mostrarlos más detalladamente bueno ahí está el número en el que pueden comunicarse para acordar algo para todos los que vean el video y quieren más información o quieren llamarle a la persona encargada del terreno a quien está vendiendo a este número pueden llamar para cotizar ya que este terreno está siendo vendido por la cantidad de 35 mil dólares negociables así que todo el que esté interesado acá está en la pantalla ahorita el número para poder negociar verdad este bonito terreno bueno ahora si vamos a pasar con permiso del reino así es bueno voy a ver miren para que vean todo vaya nuevamente voy a decir la verdad las medidas son de largo 22.5 que es 22.5 metros de largo y de ancho que como lo dijimos que es del tapial al cerco acá 11.5 que es 11.5 metros de ancho la la propiedad o el terreno el lote este cuenta con escritura con los papeles del dueño o sea todo está en orden si alguien se decide en comprarlo no va a tener ningún problema a la hora de arreglar papeles verdad porque hay escritura y si pueden notar el terreno está bien plano no necesita de mucho preparación digamos alguien que quisiera construir pero no tiene donde esta es una buena oportunidad acerquemos lo más al fondo para que puedan notar de que todo todo el terreno está plano bien si lo pueden notar todo todo está planito como lo decimos anteriormente para quien se haga dueño de este terreno a la hora de construir no le toca mucha inversión porque están los tapiales ya empezaron de la parte de atrás y de esta parte acá al fondo de la notificación entonces el cerco está bien bonito verdad para mantenerlo así está bien pero si en un futuro les quisiera rodearlo con muros pues ahí es opción verdad de quien pueda comprarlo entonces no hay mucho que hablar acá amigo acá el objetivo es de que está en venta se vende este terreno ya les dije las medidas está bien bonito la verdad así de que si usted está interesado en comprar acá en Chirilagua no lo duden hacerlo la verdad está bien bonito miren es de carago este árbol grandotote es de carago ajá miren lo que tiene de que vaya si usted quiere construir su casita acá miren ya tiene su sombra y también pues si por el árbol si no lo quiere botar está bien lindo vamos a darles el número nuevamente así es está bien bonito verdad en lo personal me gusta mucho bien bonito si en lo personal me gusta mucho este terreno es acá en Chirilagua departamento de San Miguel estamos como a 5 minutos o 7 verdad al parque al centro de Chirilagua como a 1 5 y si es en carro o en mototaxi o en el bus es más rápido todavía verdad para llegar entonces todo está accesible miren y el número de información es el que se encuentra ahí es en este otro árbol grande también si ahí está el número amigos en el que pueden llamar y poder acordar el número el número es 72 88 65 48 y si van a marcar de afuera del país pues agreguen más 503 72 88 68 65 48 ahí está el número y acá está el terreno qué le parece a usted la verdad está bien está bien bonito verdad me gusta porque pues es transitable pasa bastante estado no es una zona solitaria verdad en un futuro muy cercano acá está estos este lotes o terrenos que hay acá al fondo ya van a haber más construcciones porque se ve que que hay mucha gente que está este comprando y y pensando ajá en 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 venir a construir está bien bonito la verdad y acuérdense de que eh todo está legalmente o sea con escritura y quien tenga el dinero para comprarlo pues y quiera invertirlo bien aquí está esta opción si voy a mostrarles nuevamente acá en la zona esta es la parte de de enfrente ajá que bonito si usted quiere si aún no está solo en la caja puedes ayudar a pasar hasta de arriba si con los vecinos jugar si quiere con los niños porque acá no es transitable no es una transitable si es como una como se dice como una colonia si es como una colonia y allá al fondo están están las montañas verdad que tan bonitas que se ven así que aquí está esta oportunidad amigos para alguien que quiera comprar acá su terreno está esta esta opción claro no lo dude no lo piense mucho y también pues se le va a dejar cuánto cuesta el terreno claro ahí si les parece el precio es negociable verdad allá está la calle principal afuera donde empecé a grabar el video así que acá les dejamos esta opción amigos y nosotros vamos a salir allá a la calle principal para mostrarles más detalladamente verdad todo el lugar vuelvo y lo repito esta es a una de las casas que han construido ya acá en esta notificación se encuentra en barrio el roble cerca de de la entrada principal a la ciudad así lo van a ver ustedes cuando vengan amigos ahí el terreno si se deciden es una buena oportunidad verdad y acá está la entrada si tienen su carrito pues acá pueden entrarlo pueden parquearlo ahí a la orilla pueden hacer un su garage y todo bien bonito verdad y esta es la calle principal allá está la entrada y allá está el rótulo donde dice bienvenidos a Chirilagua al fondo así que hasta acá les vamos a dejar el video amigos y cualquier duda o pregunta o información que quieran saber ahí está el número verdad que pueden llamar así que así está esta opción para comprar un terreno acá en Chirilagua nos despedimos y será hasta la próxima amigos nos despedimos